En otro tema, la Policía Nacional identificó como el chino a uno de los dos hombres que ayer en la tarde hirieron de bala a cuatro personas luego de perpetrar un asalto en un centro comercial en la avenida Charles de Gol, en Villamella, en Santo Domingo Norte. Claudia Rodríguez está en directo desde el Palacio de la Policía Nacional y nos cuenta que dos de los heridos llevados al hospital Ney Arias Lora serán dados de alta en las próximas horas. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Nelson Rosario explicó que varios equipos tratan de localizar al chino y a su acompañante, quienes ayer asaltaron a un mensajero en el interior de la plaza El Dorado, en Villamella, despojándolo de una indeterminada cantidad de dinero y en cuyo hecho resultaron heridas cuatro personas. Varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales se encuentran en una zona donde se presume puede ser localizada esta persona y además se solicita las órdenes de reto para apresar, allanar y identificar en el curso de la investigación a la otra persona que le acompañaba y que conducía una motocicleta negra en la cual escaparon. Mientras que las próximas horas serán dados de alta el mensajero Richard Hernández, quien recibió un disparo en su pierna izquierda, y la señora Rosa Lora, quien resultó herida en su mano derecha. Gracias a Dios la evolución ha sido estable, por ejemplo en el caso de Richard se va a revaluar por el Departamento de Cirugía Vascular, ya que a pesar de que actualmente tiene todos los pulsos presentes, o sea no tiene aparentemente ninguna lesión vascular ni de nervios periféricos, de todos modos se va a revaluar. Me siento mucho mejor gracias a Dios. Esta experiencia tan amarga. Bueno, es difícil, pero se sobrelleva. ¿Por qué? Porque no estás en shock, no te marca esto. Sí, me marca, pero uno tiene la desgracia de Dios por todo y seguir viviendo. Para mí ese momento fue, me dijo, no es difícil, pero a la vez fácil, porque no le di mente. Me creía que era un incendio, bueno, lo decidió el señor, pues, que sea lo que él quiera. Así mismo, el vocero policial explicó que aunque no se le ha hecho la solicitud de manera formal, ellos están en la disposición de garantizar la seguridad de las diferentes alcaldías el próximo 16 de agosto. Esto se produce luego de que el encargado de asuntos municipales del PLD, Ignacio Ditren, hiciera la petición. Todo lo que sea seguridad de la ciudadanía y de las instituciones, la policía está en el deber y en la obligación de brindarla. Finalmente, varios equipos andan tras la búsqueda del hombre que el pasado martes raptó a dos primitas de tres años de edad, quienes fueron localizadas ayer en una finca de Higüey. Por el momento son los detalles que te tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.